¡Hola! ¿Qué tal amigos? Soy Sachenka de Navidez y nos encontramos en Santa Cruz de Tenerife. Bueno, llegamos a uno de los miradores de Santa Cruz de Tenerife y está super high. Pueden ver la playa Las Teresitas donde estábamos hace rato. Se ve super increíble. Lo único es como que te tienes que parar tu automóvil así uno detrás del otro y sí está complicado porque si viene alguien, literal, tienes que estar pendiente de que nadie te atropelle o algo así. Y decidimos caminarlo, checarlo. Y pudimos darnos cuenta que estos eran los caminos que usaban antes acá en Tenerife, las personas que vivían para trasladar desde la laguna hacia abajo la comida, como decir, hacia Santa Cruz, que es el pueblito que está abajo. Entonces, ellos caminaban todo esto, se podrán imaginar, llevando cosas. Obviamente a lo mejor algunos usarían caballos burros, pero les puedo asegurar que está muy, pero muy padre y se ve todo muy increíble. ¿Puedes decirme un speech? ¿Puedes decirme un speech? El día de hoy me encuentro en la playa Las Teresitas, acá en Tenerife, que ustedes saben que es una isla volcánica. Como pueden ver, ahorita estoy en un rompe olas de esta playa, porque esta playa fue hecha en 1970, imagínense ustedes. Fue una playa que se transformó con arena de, obviamente, el desierto de Sahara. Está muy cool, muy cool Santa Cruz de Tenerife, que es donde me estoy quedando, que es muy cerca de acá, de esta playa. Queda como unos 15 minutos. Puedes traer tu manta, colocarte en la playa si quieres, o si no, sencillamente, pues rentas a los Beach Club. ¡Suscríbete al Siam Park! ¡Vamos! ¿Quieren divertirte? ¡Vamos conmigo! Y pues de fondo tenemos a la Torre de Poder Está súper, 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 súper miedoso Así que ya yo lo hice, al principio sí me sentí un poco confundida Pero sí, se puede después porque te relajas y dejas que tu cuerpo fluya Si ustedes quieren hacer algo cool, algo intense, pues esto es intense Yo ya lo hice y pasé por debajo de los tiburones Espero que se suscriban, me den like y por supuesto mucho, mucho amor en sus comentarios